Es un año de reconocimientos, de halagos, de agradecimiento para toda la gente que se fijó en mí. Yo creo que más allá de los rendimientos personales y de las actitudes, creo que hay que hacer una mención a la gente, sobre todo cuando uno es tocado por esa opinión y realmente se siente muy agradecido. En lo personal, creo que la gente me ha dado mucho más de lo que yo puedo dar. Eso es lo que verdaderamente siento. Bueno, ¿sabés lo que llama la atención? Que Rambert con Independiente ganaron dos títulos, Chilaver lo mismo con Vélez y Boca este año no ha ganado nada. Por eso se realza tu nominación. No sé si se realza. Yo soy de la opinión de que los deportistas y los hombres no deben ser juzgados por sus logros, porque si no, esto sería bastante hipócrita y siempre valdría nada más el que gana algo o el que obtiene algo. Y en la vida también hay hombres que sin obtener mucho o sin obtener nada son mucho más generosos moralmente y con actitudes positivas que otros que lo han logrado. La historia está llena de estos hombres que por ahí son grandes triunfadores, pero nada más que en los logros, porque en la vida no lo son. Particularmente yo me siento distinguido porque siento que se reconoce una trayectoria y eso es algo muy lindo. Bueno, ¿cómo es la llegada de Silvio Marzolín a Boca? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo toman los jugadores? Bueno, con una ilusión muy grande. Todos los años se recomienza una ilusión en Boca y en este caso con la llegada de un nuevo técnico estamos todos subidos a este tren, al tren de la ilusión, al tren del sueño. Bueno, esperemos que logremos coronar algunos de los tantos sueños que vamos a tener en este 95.